Bueno, vamos a hacer el cristal, eh Vamos a hacer una flor con blanco No tengo ninguna, es igual a la mesa Así que no la puedo enseñar como esta Buenas tardes, primero que nada Espero que estén bien, disfrutando del mercado Y que estén comprando blanco ¿Está bien? Ahora sale una flor Si estáis utilizados alemán Vienen todos los metros y medio Lo que tenemos ahí Y aparte de eso, todo lo que hacemos es quitar piezas Como las que van a ver ahora Nuevas Siempre tirando, ese es el único secreto que tenemos ¿Estás grabando? Pero ya te lo voy a poner Ya me voy a poner Ya me voy a poner ¿Estás grabando? 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 Esta primera parte es igual para todas las piezas Lo que vayamos a hacer es Todas comienzan igual Un lado va a estar sacado Y por aquí vamos a enrollar Vamos a hacer algo así Pero no es así Vamos a formar una masa de vino Esta masa de vino nos va a permitir que a la hora de soplar En la parte de soplar Donde va la flor Que ya queda desintento ¿Qué pasa? ¿No las quieres? ¿No te hagas? ¿No? 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 No hay datos teóricos que le van a aprender Esta técnica es cuestión de práctica Al principio la de soplar Al principio la técnica es bueno recordar Al principio la técnica es bueno recordar Al principio te cortas mucho entonces Estamos trabajando con 900 grados Para que se imaginen cuánto es mucho calor No se importa Si no se acaba ¿Ja, ja, ja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La masa del vidrio ahora mismo la tenemos semilinio Entonces si se deja de moverse cae Esa es un minilio por fácil para que sientan un poco una copa caliente cuando trabajamos en aire libre utilizamos unas gafas sobre todo para para proteger los ojos la mano no porque lo único que le da es el tacto siempre tienes que tener las manos descubiertas el poleno que tengo es en la playa vamos a explotar vamos a hacer una pequeña explosión tranquilo cuidado no hay que la destruir la prensa 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 no hay que la destruir no hay que la destruir guay que guay quiero que es para beber vino y esas espejistas para un hoguero tiene una un peruco ¿Te parece un pirata? Una vez que os desfríen, a vosotros le damos una rosa. Y muchas gracias por estar ahí. ¡Bravo!